justamente en esas edades. ¿Tú te imaginabas que ibas a dedicarte a esto artístico? A la música. Sí, a la música lo tenía claro. Primero porque yo estudié 10 años de piano clásico, obligada. Y después de tonta dije, ay no, ya no más piano clásico. Pero yo me la pasaba que sí, tocando guitarra, me llevaba la guitarra al colegio. Siempre la música estuvo presente en mi vida, la influencia de mis padres. Mi padre es siciliano, la ópera, mucho en la casa. Mi madre norteamericana, bueno, todo Frank Sinatra y todos los cantantes de la época, es lo que yo escuchaba. Pero yo era, bueno, amaba a Elton John. Elton John para mí era lo máximo. Pero mi hermano Chicago, Blood, Sweat and Tears, y toda esa. O sea, tuvimos como una cultura pop también muy presente. Ah, bueno, una canción de los Archie, que me encantaba también. Pero qué maravilla crecer en esa casa como con tanta influencia musical, ¿no? Pero y este tema del teatro, ¿de dónde vino después de toda la actuación? Es que lo del teatro fue un accidente. La verdad que yo entré en la... Primero, bueno, en bachillerato ya me ponían a imitar a las profesoras, porque tenía alguna facilidad con una profesora que era de España, y entonces ellas se morían de la risa. La única manera que yo pudiese abrirme era escondida detrás de un personaje, porque yo era súper, hiper tímida. Por eso es que escogí comunicación social, porque yo era, yo casi que era muda, no hablaba, no interactuaba, y me escogía a las amigas que eran igualitas que yo. Entonces éramos como las gafitas del salón, así, ¿no? Entonces no éramos las más así animadas. Bueno, pero después la carrera y el oficio te fue llevando a... Y en La Católica, con Marcos Reyes Andrade en segundo año, ya nos obligaban, bueno, ustedes tienen que pertenecer a la dinámica de lo que es una obra de teatro. No importa si es en el escenario, o en producción, o en asistencia, lo que ustedes quieran. Y a mí prácticamente me dijeron, bueno, pero es que no hay más nadie. Hazlo tú, porque yo ya había hecho algo con Virginia Ponte, hazlo tú. Y digo, bueno, pero qué fastidio. Pero bueno, la primera vez, la sensación de estar en un escenario frente al público fue tan poderoso, me marcó tanto que yo estaba segura que yo pertenecía a ese mundo. Me encanta. Esos momentos como reveladores de la vida. A ver, ya que hablabas de este ambiente como tan musical en tu casa, ¿eres de ir a conciertos? No frecuento los conciertos, pero mira, me acuerdo uno en Sevilla, Utah Hagen. Ella era una cantante de ópera clásica que se puso a hacer rockera y a hacer unas cosas súper de vanguardia. Utilizaba esa técnica vocal para hacer locuras como rockstar, ¿no? Y recuerdo que, bueno, salimos bañados de cerveza porque estábamos como en la primera fila, con la ilusión de... y empezaron los, tú sabes, hasta le tiraban a ella cerveza. Claro, claro, era la disamica. Sí, 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 porque ella de verdad que era también un poco agresiva, ¿no? Su forma, pero era su arte. No es que estaba agrediendo al público. Eso fue una... y bueno, Juan Luis Guerra en el Teresa Carreño, ¡cónchale! Eso lo recuerdo mucho porque es que nadie se podía quedar sentado. Claro. Es decir, no sé para qué pagamos la entrada para sentarnos. Tenían que habernos dejado... Mira, ahí también hay un costo que la gente que no se quiere sentar, no, bueno, mentira. No hubiese pagado. Y Chabela Vargas en el Teresa Carreño también. ¡Wow! Tiene que haber sido espectacular. Fue una cosa sorprendente la cantidad de gente joven que la estaba descubriendo y que moría por ella. Ok. Una cosa increíble para que tú hagas lo que es la fuerza de un artista en el escenario. Cuéntanos, a ver, alguna experiencia de tu infancia que tú crees que te haya marcado, que haya sido, bueno, importante para ti. Sí, tú sabes que vino a Venezuela un grupo de cantantes, ¡Viva la gente! ¿De qué era que hay? Ajá, pero ¿cómo se llama ese grupo? No me acuerdo. Reclutaban a jóvenes y decían por micrófono, los que quieran, claro, y yo, de ilusa. Ok. Papá, mamá, yo quiero irme con ellos por el mundo a cantar. Una niña, o sea, entonces, déjate de cosas y no sé qué. Entonces, bueno, sí me puse muy triste porque yo de verdad soñaba con ser cantante. Claro, bueno, yo también recuerdo que mi época era que sí, la época de Supercrópolis, Chamocrópolis, y era como el sueño ir ahí, o Nubeluz, ir ahí y poder participar o estar con, era como, bueno, o sea, ese acercamiento de, es un programa dirigido a niños, era un producto dirigido a niños y que uno conecta. Pero no eres músico. No, 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 lamentablemente, me hubiese gustado. Y ahora, bebé, con esto, ¿algún sueño frustrado o alguno que no hayas cumplido todavía? Sí, bueno, mira, yo creo que he hecho tanto teatro y veo que el público está cambiando tanto y que como yo tengo una formación musical y además tengo una facilidad para los idiomas, poder hacer algo en el escenario multicultural. Ok. Que sean, y canciones también, conchale, que hablen de la armonía, de la paz, del amor, no a la guerra, un poco hippie de los años 60. No, pero me gusta. Pero es que creo que es necesario eso, ¿no? Como que la gente sienta que hay esperanzas en la vida, que no todo está perdido. Y qué buen espacio como el teatro para mandar esos mensajes también, ¿no? Nos deja siempre pensando todas las obras. Fito García tiene una canción, ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿De quién es la canción, perdón? Creo que es de Fito Páez. Ok. Bueno, ya, ¿quién dijo que todo está perdido? Sí. Ok. Julie, ¿qué es lo que más te hace reír a ti? Sí, conchale, te voy a decir una cosa. Yo nunca había pasado una Navidad donde me abriera tanto el estómago de tanto reírme porque Josette, nuestra hija, es muy tremenda. Ok. Y a ella le encanta el mundo del TikTok también, bueno, como toda Millennial. Entonces nos puso a hacer el Challenge de la Reina de la Noche de Mozart. Ok. Con, voy a acusar aquí, deben saberlo, con Manuel González Cárdenas. Claro. Data, con mi hijo Jan, con Josette, Javier y yo. Lo que pasa es que ellos lo lograban, pero yo es que no podía. ¿Por qué quería escuchar a Javier? Es que es muy grande. Y a Manuel, tú te imaginas, es morirse, tirarse para el suelo. Pero bueno, creo que fue una de las Navidades más divertidas que he tenido. Yo veo ese Challenge, ese desafío, y es que no puedo aguantar la risa ni la primera persona. No me imagino hacerlo yo. Hacerlo es difícil, tienes que apretar todo, apretar todo para no reírte. Y concentrarte, no escuchar. Concentrarte y no mirar para los lados y cerrar los ojos y respirar, pero siempre gana el oído. Yuli, ¿algo que te moleste de las personas que no te gusta que te hagan? Escúchale, el engaño, la estafa, sentir que una persona quiere invadir tu vida y quiere, bueno, a través del engaño. Bueno, el secuestro. A nosotros nos secuestraron una vez en la casa, a los cuatro, estando los cuatro. Pero, no sé, eran como unos ladronzuelos, evidentemente armados, muy jóvenes, que nos identificaron como los artistas. Entonces empezaron a hablar de eso. Fue como una cosa rara, pero igual se llevaron todo, pues. Se llevaron toda la tecnología, sobre todo. Eso, evidentemente, eso da miedo. Pero la cosa es el sentirse tan vulnerable. Y el engaño, la estafa, y que la gente, digamos que tiene cierto poder en sus manos de hacer cambios en beneficio de la gente, pues lo use mal para engañar, estafar y caerle a mentiras a la gente, ¿no? Eso me molesta, pero mucho. Ahí estamos en la misma página, yo también. Y, bueno, hay mucha gente que, no sé. Sin nombrar a nadie. Sin nombrar a nadie. Aquí la imaginación es libre. Total, total. Yuli, si te ganas mañana un millón de euros, ¿qué haces? Conchale, ¿sabes qué? Lo que haría es tratar de reunir a toda mi familia, que está dispersa por varios países, varias ciudades, para poder tener un sitio donde yo pueda estar con mis padres en sus últimos días. Mis padres no viven acá en Venezuela. No sé, eso, poder darle eso. Y, bueno, conchale, a veces lo que pasa es que estoy ahorita un poco movida por todo lo que está pasando en Venezuela a nivel de salud, sobre todo los niños, que son el futuro de este país. Si pudiera ser algo, porque aunque dar un poco de dinero, eso se acaba. Claro. Es realmente ir a la raíz del problema y, bueno, ya sabemos cuál es la raíz del problema y cómo se podría solucionar. Pero sí, tengo una inquietud y una empatía con lo que le está pasando a los niños en todo el planeta, en realidad. En general, claro. Están las guerras también. Yuli, ¿cuál es tu peor manía? Oye, ¿tú sabes que yo no soporto que me dejen la poceta abierta y las puertas y las ventanas en la noche? Y yo vivo diciéndolo, por favor, bajen la tapa de la poceta. No me dejen las puertas abiertas porque viene un golpe de brisa y va, o se mete el gato, o a veces el rabí pelado, rabí Shankar, que vive con nosotros. Es un rabí pelado que vive, sí, por la parte alta de la casa. Ok. Está ahí. Bueno, a veces nacen los bebés y son chiquitos, pero los veo más grandes, se asuman la ventana. Toda la familia. Entonces, hay entrado a la casa y todo, pero yo digo, no me dejen las puertas. Esa es mi manía. Ok. No es nada así tan grave. No, no, pero está bien. Hay gente que vuelve a atender las camas, gente que le gusta lavar ellos mismos los platos y los vasos. Hay de todo, hay de todo. O caminar en línea recta sobre las líneas y no... Exacto, no. Como una película que... La de Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ay, maravillosa. Ask Urias is Guiaz. Maravillosa esa película. Qué buena película. Muy buena. ¿Canción de Carajo que es favorita o una que cantas en el carro? Claro, con mucha pasión. Ay, Piano Man de Gilly Joel. Me encanta. Qué buena canción. Sí, vale. Y además tiene tantos momentos que da ganas de cantar. Sí, además lo cantó también Ana Belén. Sí. Lo cantó en español, que con una letra, bueno, muy bien la traducción también y eso. Por último, ¿alguna tradición familiar que te guste o que disfrutes en particular? Thanksgiving. Ay, qué bueno. Mi madre norteamericana y además que Javier, él dice ya que ya está, digamos, muy apegado a esa tradición, él hace el pavo. Yo hago el pumpkin pie, que es un pie de oyama con especies, que es muy rico, y toda la batata dulce y las vegetales. El pastel de batata lo hago gratinado con nueces opacanas y con azúcar morena en el horno. No, eso es una cosa. Yo creo que esa es la comida que más disfrutamos, más que Navidad. Ok. Bueno, las ayacas me gustan también, pero es que esa también me lleva a mi infancia, me lleva a recordarme de mi mamá, que cuando lo hacía y todo eso. Claro. Bueno, yo creo que este noviembre voy a pasar por la familia, la residencia de la familia. Pues, te diré que hemos invitado gente que no es de la familia de sangre, tú eres de la familia adquirida. Me encanta. De los amigos, tú sabes, como decía Isaac Chocorón, que es la familia elegida. Elegida. Tú eres uno de ellos. Eso es, me encanta. Bueno, ya me dirán que tengo que llevar porque yo me estoy autoinvitando para este Thanksgiving en casa de los días al retipo. Yuli, vienes de haber, bueno, recuperado, digamos, traído de nuevo al escenario a Sofía Inver, además en esta época tan especial, cuando se cumplía en su centenario, ¿qué viene ahora para Yuli? No, ahorita estoy en la última fin de semana de La Casa Rota, un texto de Lupe Gerenbeck extraordinario, que también habla sobre la salud mental. Una chica que realmente tiene un problema no resuelto de infancia y se encuentra con esta señora que soy yo, que ya la acaban de votar del trabajo y piensa ella que a través de una relación con esta señora, ella pueda descargar todo su enojo, su ira, porque la trata como si fuese su mamá. Ok. Ella quiere escapar de este asunto, pero después accede hasta a ver si puede hacer familia con ella y darle un consejo a esta mujer tan extraviada, pero la cosa no termina bien. Uy. Es como un thriller psicológico. Me encanta. Estamos, sí, este viernes a las 5, oye, 5 dólares, me da pena decirlo, pero son 5 dólares. Y sábado y domingo, en trasnocho, ahí en el espacio plural, a las 4 y media. 5, 4 y media, 4 y media. ¿Este es el último fin de semana? Este es el último fin de semana y, primicia, estoy dirigiendo Diógenes y las Camisas Voladoras, el candidato de la transición, señores, el candidato del cambio, que lamentablemente no llegó. Ok, ok. Hablaremos más adelante sobre eso. ¿Pero hay fecha estimada? Sí, para el 5 de julio. Ah, no, estamos ya. 4 de julio, perdón. Oye, pero qué bueno. Ahí estarás también en la lista. Qué buena fecha para además estrenar. Está todo fríamente calculado. Me encanta. Me encanta, Julie, que tú no descansas, ¿no? No. Nada. Bueno, pero es que trabajar... Bueno, no sé si soy workaholic, pero de verdad que todos los días me animo porque tengo algo que hacer. Claro. Y un proyecto divertido. Por eso los artistas tenemos una vida tan, bueno, tan amena y tan... porque nada se repite. Eso es. No es aburrida, pues. Eso es. Ni que estés en la misma temporada dos años, todos los días es una función distinta. Julie Restifo nos acompañó hoy en el cuestionario. Gracias a ti. Yo también... Saludo a la familia. Encantado además de conocerte aún más con este cuestionario. Bueno, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. En la próxima parte vienen las teorías de conspiración, los archivos ocultos. ¿Será que todas las películas de Disney y Pixar suceden en el mismo universo? Lo vamos a revelar. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda. La Superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda. La Superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda. La Superestación. Así somos. Así somos. 108.1 en Caracas. 139.1 en Margarita. 1029.4 en Margarita. 159.7 en Margarita. 1910.7 en Margarita. 209.6 en Margarita. 15%. ¡Gracias! 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 En Acarigua Honda, la superestación 88.1 en Portordaz 96.3 en Maturino 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo Honda, la superestación Así somos Acesión nuevos. Acesión nuevos. Acesión nuevos. Acesión nuevos.